Te canta Rosario Quien te crees tú, ahora resulta que ya no somos iguales A mi me debes el nivel y tus modales, porque cuando te conocí tú no eras nadie Que ya te vas, porque mi amor y lo que soy no está a tu altura ¿Dónde quedó esa bondad y tu dulzura? Todo lo nuestro lo has echado a la basura ¿Quién te crees tú? ¿Con qué derecho vienes hoy a despreciarme? Si tiempo atrás te odie mi vida por cambiarte, se te olvidó aquel amor que me juraste ¿Quién te crees tú? Hazme el favor de no volver a molestarme Será tu error volver atrás, será muy tarde ¿Quién te crees tú? No volverás a lastimarme ¿Quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? Ahora resulta que ya no somos iguales A mi me debes el nivel y tus modales, porque cuando te conocí tú no eras nadie Que ya te vas, porque mi amor y lo que soy no está a tu altura ¿Dónde quedó esa bondad y tu dulzura? Todo lo nuestro lo has echado a la basura ¿Quién te crees tú? ¿Con qué derecho vienes hoy a despreciarme? Si tiempo atrás te odie mi vida por cambiarte, se te olvidó aquel amor que me juraste ¿Quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? Hazme el favor de no volver a molestarme Será tu error volver atrás, será muy tarde ¿Quién te crees tú? No volverás a lastimarme ¿Quién te crees tú? Hazme el favor de no volver a molestarme ¿Quién te crees tú? Hazme el favor de no volver a molestarme